El azar no existe a todos los padres Acordete ¿Qué estás tú? ¿Te has citado una palabra ahora? ¡Inver! ¡Un tonto pollo! ¡Te digo otra! ¡Te digo otra! ¡Tres, dos, uno! ¡De toque! ¡El de toque! ¡La verdad, hermano! ¡Tengo el estilo retrasado! ¡Y la verdad, hermano! ¡Que está claro que yo te he ganado! ¡Porque si hablamos de calle! ¡La vida la has pisado! ¡Y te voy a matar! ¡La verdad! ¡Para mí ganarte sería el juego del cuadrado! ¡Porque da igual la posición en la que me lo coloque! ¡Porque me la vas a coger en todos lados! ¡Eso es una mentira! ¡Yo aquí vengo y te elimino! ¡Mira cómo en esta mierda lo hago pillo! ¡Claro que no he pisado la calle! ¡La estoy pisando ahora para escribir mi camino! ¡Ya que como en esto te lo hago con los cojones! ¡Me la saco en las improvisaciones! ¡Soy de tu misma crew! ¡Recuerda! ¡La muerte siempre pisando los talones! ¡Los talones camaradas! Por eso llevo atado en el pecho y un cuchillo en la palma ¡Escogiendo la hermana! ¡No tengo colapsado! ¡Diciéndome vete a la mierda! ¡El karma! ¡Ya me estás contando la verdad! ¡Yo te panto! ¡Estilo to hardcore! ¡Cada vez que entro en el astro! ¡Da igual que sea! ¡En el casco! ¡En el ente siempre saltan las alarmas! ¡Están arrimados! ¡Yo aquí voy de frente! ¡Yo te voy a matar, loco! ¡Yo soy referente! ¡Viendo el karma tienes que ser todo bueno! ¡Porque viéndote el físico eres un demente! ¡Aquí en la vida el Dani te elimina! ¡Aunque ya se pare, te bajo la autoestima! ¡Y tú no vaciles! ¡Que hoy yo soy el Kaiser! ¡Y tú acabas picando diamantes en mi mina! ¿Qué me estás contando, primo? La verdad te orina dentro de esta puta tarima Te estoy demostrando que el físico solo es una barrera mental Porque yo la pato y soy el mejor en todas las rimas ¿Qué me estás contando, chaval? Tengo el estilo to perfecto en la instrumental ¡Que tú me vas a ganar! ¡Ja, ja, ja! Dejémoslo así, puntos suspensivos y más No, no he sido nada, tú eres una perra Mira cómo en la jaula loco el Dani aquí te encierra No me hables de rimas, la rima está en el cerebro Y yo estoy soltando los pilares de la tierra Ya que estoy tocando con dedo a Dios Y al final te lo hago loco en capilla sin fina Yo aquel dano a que el Dani aquí te elimina Porque tú no haces nada cuando vengo aquí ya es liga ¡Tiempo! ¡Obrado! ¡Tres, dos, uno! ¡Y tú!